Hola a todos, bienvenidos aquí a sígueme un día más. Yo soy Marta Benino, soy maquilladora profesional y en el vídeo de hoy voy a enseñar un tutorial sobre cómo crear dos tipos de mascarillas caseras para dos tipos de pieles diferentes con un ingrediente que podéis encontrar en cualquier supermercado. Y estamos hablando concretamente de la avena. La avena es un ingrediente que aparte de ser un excelente complemento para nuestra alimentación, también tiene una serie de propiedades para la piel que ayudan a calmar, desinflamar, ayudarnos un poquito, con el exceso de sebo o grasilla que produce, entonces es un ingrediente perfecto para mascarillas caseras para esas pieles que son un poco más grasas o con tendencia a acné. Sin embargo, también vamos a ver un tipo de mascarilla que es específica para pieles más secas con este mismo ingrediente, así que quedaos aquí que os voy a enseñar enseguida. Para nuestro primer tipo de mascarilla que está más indicado para pieles más grasas, con tendencia a acné o con pieles que necesitan un poco de calma, vamos a necesitar avena y un poquito de agua. Lo que haremos será ir vertiendo un poquito de agua para que la avena vaya absorbiendo esa cantidad de agua. Y removiendo poco a poco hasta crear una pasta con la avena. No nos excederemos en la cantidad de agua porque si no quedará demasiado líquido. Lo que nos interesa es que quede así, con esta textura, para que quede luego fijar la piel y se seque. Podemos dejar reposando la avena durante un ratito para que absorba bien toda la cantidad de agua. Este tipo de mascarilla de avena más agua será más indicada para aquellas pieles que sean un poquito más grasas, que tengan tendencia a acné o incluso con problemas de piel que le producen inflamación, rojez, como eczemas, por ejemplo. Recordad que en este tipo de pieles, si os ocurre que os pica o os molesta demasiado una mascarilla de cualquier tipo, tenéis que retirarla inmediatamente. Y aquí tendríamos el resultado con esta textura. La pondríamos por toda la piel o las zonas de la cara donde nos haría más falta. Como por ejemplo la zona T. Y dejaríamos reposar durante unos 15 minutos o incluso llegar a media hora. Y nuestro segundo tipo de mascarilla con el mismo ingrediente va a ser avena más leche. Repetiremos el mismo proceso. Iremos vertiendo poco a poco la leche hasta que la avena absorba bien. Recordad que la avena absorbe bastante bien los líquidos. No vertáis mucho de golpe porque os va a quedar muy aguado. Y después de remover bien bien, nos quedaría esta textura. Podemos dejar reposar un ratito para que la avena termine de absorber bien el líquido. Y terminaríamos con una mascarilla con una textura parecida a la anterior, solo que en este caso va a tener propiedades más hidratantes. Esta mascarilla, aparte de hidratar, también lo que va a hacer es calmar la piel y también estará indicado para aquellas pieles asnaicas que ahora mismo tengan mucha inflamación o les molesten las rojeces de su piel. Y por otro lado, esta mascarilla que acabamos de ver de avena más leche está más indicada para aquellas pieles que son más secas, que siente tirantez, como cuando estamos recién salidos de la ducha, no acabamos de lavar la cara y sentimos como esa tirantez un poco incómoda. Bueno, pues esta mascarilla viene estupendamente para ese tipo de piel. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo, que os sirvan estos consejos que os he dado, que la mascarilla si la probáis me digáis en redes sociales y espero sobre todo que os sirva de mucha ayuda. Un besazo enorme y nos seguimos viendo por aquí. ¡Sígueme!